Hola mis amigos, aquí les saluda Nelson el Quixpinudo Aquí vamos rumbo a visitar a Kaylee, a doña Ruth y a doña Marina Este video se está haciendo después de los problemas sucedidos Y la verdad que yo les pido disculpas en el sentido de que yo me estaba riendo De lo que se estaba haciendo, verdad, del problema Y mucha gente lo tomó que yo me estaba burlando de los problemas de ellos Y la verdad que no es así, simplemente yo me estaba riendo porque yo ya se los había dicho Yo hablé seriamente a toda la familia y los reuní detrás de cámara Porque no soy de esos también, pues de que voy a aprovechar de todo Yo le dije, seriamente le dije, miren ustedes Y le dije, si van a vivir todos juntos, no estoy en contra Le digo, porque al final es vida de ustedes Le digo, yo solo estoy para apoyar y si las personas los apoyan, que bueno Y si no, pues tampoco vayan a estar ahí chillando Y le digo, va, va, está bien, es que aquí no va a haber nada Me dijeron, va, va, ok Y ahí le dije, pero eso sí se los advertí Le dije, porque yo he visto y es lógico Cuando hay muchas familias En cualquier momento esperen el primer problema Le dije, porque son 12 personas Son tres familias diferentes, le digo Y todos tienen hijos pequeños Y si se pelean entre ellos, no vayan a estar alegando No me vayan a estar involucrando Después le dije, va, y después cuando empezaron ellos a bromear Porque al principio fue una broma Entre ellos, o sea, broma No que haya sido broma el problema Sino que Don Elmer y su hermano Y su hermano empezaron a bromear entre ellos Pero sus bromas son fuertes Y de broma en broma Sacaron sus trapitos al sol ¿Verdad? De broma en broma, la verdad se asoma Entonces yo me estaba riendo Porque yo les había dicho No continúen así Le dije, y necio, y necio Pero eso es que yo me estaba riendo Y pues obviamente Es inevitable también Mucha gente estaba ahí comentando también No, es que te comprendemos ¿Verdad? La verdad que como no sabían Porque yo me estaba riendo Pues mucha gente decía No, como se pueden burlar De los problemas de la gente Que esto y lo otro Yo no me burlo Simplemente quiero lo mejor para la familia ¿Verdad? Pero si hay cosas de que es inevitable Pues que puede hacer uno ¿Verdad? Y pues ahorita para compensar No es para compensar Sino que Hoy vamos a ir a traerlo Y vamos a llevar a las tres Vamos a llevarlos A comprar víveres Gracias ahí a una suscriptora Y a otra suscriptora Que ya le mandó una ayuda A señor Marina también Y pues a Kaylee también Entonces Yo creo que aquí a las tres Están ayudando Pero Ayer Katy contarnos el problema Hoy no lo voy a contar yo Ustedes vieron unas Miren hasta por qué pelean Por eso es que yo me río Porque por cosas insignificantes Yo les dije Miren ustedes Yo traje estas tablas Para la familia de Kaylee Y Doña Ruth Y Doña Ruth Traje tabla Traje blog Traje todo Todo Para armar un polletón O un fogón Y Pero ellos Pero como ya Doña Ruth Y Kaylee Habían hecho sus propios polletones Entonces Me dijeron A mi De que ya no era necesario Ok Entonces yo les dije Entonces Esto es para Doña Marina Le dije yo Enfrente de todo Doña Marina Como a usted le roban la comida Y la verdad que Que falta El respeto también De parte de ellos Como es que Se pueden robar la comida Porque eso es un robo Porque mala onda Entonces le dije Agarre estas cosas Eso son para usted Para usted De ahí en la mañana Me llamaron ayer Bacate Y ahí si Contato Entonces llamaron A Nelson En la mañana Primero llamó Kaylee Y entonces Nelson le empezó A decir A Kaylee De que Ella le dijo Fíjese que Aquí Queremos saber De que a quien Le va a dejar Usted estas tablas Porque lo que pasa De que como yo Sabía que usted Las traía para mí Yo las voy a ocupar Dijo Entonces viene Y le dijo No Porque como ustedes Ya tienen Le dijo Nelson Entonces mejor Déjense las a doña Marina Vaya Le dijo Entonces quiero hablar Doña Ruth Con usted Le dijo Y empezó a hablar Doña Ruth Y le dijo Don Nelson Fíjese que yo quiero Hablar con usted Porque yo aquí Mucho me estoy Amargando la vida Dijo Y que No tenía Carga el teléfono Y se les apagó Entonces Nelson Le devolvió La llamada A doña Marina Pensando que estaba En la casa Y que si no estaba Y doña Marina Le dijo Fíjese don Nelson Que yo le quiero Comentar algo Dijo doña Marina Fíjese que ahí En la casa Están peleando Por las tablas Y Kaylee Y doña Ruth Dijeron de que Como usted había dicho Que eran para Los polletones De ella Entonces Ya no me lo quieren dar Ajá Ya no me lo quieren dar De que lo van a ocupar Siempre ellas Pero en otro lado Entonces para que Usted sepa De que yo no voy A agarrar Estas tablas Que mejor yo voy A buscar mis tablas Dijo la señora Y como la ayuda Es para ellas Entonces que mejor Les quede a ella Dijo doña Marina Y mala onda Porque están peleando Por algo que ya se dijo Ajá Entonces Hoy voy a pasar Llevando una bomba De agua Eh Yo Eso se lo voy a regalar yo Una bomba De agua Con todas sus tuberías Ah cable también Coño Dijo Cables también Y bueno Ya estamos aquí En casa de ellos Ustedes saben Que tenemos un compromiso Y pues pasé Comprando aquí Las cosas Y ahorita Vamos a descargarlo Aquí con los chicos Y Buenas Buenas ¿Cómo están? Gracias Gracias Ayudamosle ¿Y Don Fidel? Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Por aquí Ya, ya Hoy sí ¿Ya bien? Bien, bien Ahí está Que le ayude A Don Fidel Buenas Buenas ¿Cómo están? Hola Kaylee Hola Puchica Kaylee Sin ánimo La miro yo hoy Doña ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios ¿Ya hizo su pollatón? No Es que ahí lo tengo No lo querías hacer Es donde le dije yo Que no Sí pues Sí Sí Bueno Buenas 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 Permiso Nosotros traíamos Una caladora ¿Ah? Con machete Se puede Bueno Entonces Como ustedes Podrán ver aquí Ellos ya tienen Su pollatón Aquí está Ya lo tienen Y Eso es para Doña Ruth Y para Kaylee Y pues Ya habían hecho Aquí Doña Marina Había hecho su pollatón Aquí Pero El detalle Que ahí Ya se pasa el humo Para el otro terreno Entonces Ya se vuelve Esto Un problema Entonces Ya mejor Hágalo por aquí Enfrente ¿Lo pensamos en Fidel? Sí pues Don Fidel ¿Cómo estamos Don Fidel? Ahí estamos Fíjese usted De que Venimos aquí A visitarlos nuevamente Ajá Ahí con regalos Siempre ¿Verdad? Bueno Entonces Así es como Nosotros Vamos a Continuar aquí Con la labor Y ¿Qué más muchachos? Y pues El asunto Está en De que ¿Quién me graba? Sí Un chamba Fíjese que Una persona Bueno Dos personas Que están apoyando Aquí Y el día de hoy Me los voy a llevar A las tres Nos vamos a ir Para la nueva No hay ningún problema Así Vamos a ir a comprar Viver ¿Verdad? Entonces Solo Kaylee Deje a los niños Porque Vamos a ir A inyectar Allá ¿Verdad? No sé Si ¿Quién quiere Inyección? ¿Quién quiere Inyección? ¿Quién quiere Inyección Sí Vamos a ir A poner vacunas De las grandes ¿Verdad? ¿De la pincha De la nalga Y pues No Lo que pasa Es que hay mucho compromiso Llevar niños ¿Verdad? ¿Ustedes? Y pues Como me los tengo que llevar En la palangana Me da un poquito De miedo Entonces La suscriptora Mandó 200 dólares Solo que dijo Que dividiéramos En partes iguales Para las tres ¿Verdad? Entonces Nos vamos De una vez Digo yo Y también Una persona Ahí No, no Va bien Bien, bien Las tres Vámonos Entonces Y también Señor Yolanda Que mandó 900 y pico Allá tengo El recibo Y pues Ella dijo Que le compráramos Un Como Un guardarropa De plástico Para Doña Marina ¿Verdad? No tiene un costal Doña Marina Y Kaylee Que se lleven Un costal Cada una Para estar ahí Para echar Las cosas Vive Para traerlos Sí Para traerlos Vive Entonces No sé Si tienen Algunas palabras Aquí Doña Marina Para la persona Que los está apoyando Más que todo A todos Sí Con Nelson A comprar Vive Man ¿Sí? Entonces Le voy a dar A hacer A hacer A hacer A comprar Otro Un poquito Más ¿Verdad? Para que traiga Más Vive Sí Está bien No, está bien Porque para aprovechar El viaje Pues allá Está más barato Porque si lo compran Aquí en la tienda Está un poco caro Sí Pero luego le digo Para Está bien Estás contenta ¿Verdad, nena? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Entonces No sé Si tienen Algunas palabras Doña María Muchas gracias Por ese regalo Maravilloso Que han mandado Ellos La persona Que lo Ha enviado Y Bendiciones Para esas personas Que tienen Buen corazón ¿Verdad? Y Y los ayudan Pues muchas gracias ¿Verdad? Y que Dios les proveba Y les multiplique Que Dios los siga bendiciendo ¿Verdad? Sí Doña Ruth Venga Sí Está bien Sí Pero venga Yo le voy a decir No Y gracias Katy Por ver Ese punto de vista Gracias también Fíjense Está abajo Del costado No Miren Dicen las personas Dicen ¿Verdad? Usted Como requisito Para que usted le ayude Para mí Escúcheme Y no puede decir No tengo brasieres Porque se les regalaron Bastante ¿Verdad? Entonces Doña Ruth De aquí en adelante Dice la gente Que si usted No se pone brasier Ya no le van a mandar La ayuda ¿Verdad? Porque la verdad Que yo soy hombre Y no me atrevo Mucho a decir cosas Porque Estamos hablando De una ropa interior Pero Si ella Debería ser Un poco más Consciente Porque hay mucha Gente viéndonos Y también Hay mucha gente Aquí Que pasa en la calle Y mala onda A ver ¿Verdad? Doña Ruth Entonces ¿De aquí en adelante? Si ¿Algunas palabras Que tenga Para las personas Que les va a apoyar El día de hoy Pues como dijo Mi concuña Uno nunca espera Las penciones de Dios Y muchas gracias Por la ayuda Y Dios Que lo bendiga A ellos Si le quiera Que hagan Y a ustedes También Por el esfuerzo Que hicieron De venir Si pues Ahí estamos Entonces Don Fidel Todas le encargamos Los niños ¿Está bueno? Ajá Le encargamos Los niños ¿Y él cómo le parece Don Fidel? ¿Lelva? 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 Ahí está Igualito ¿Eh? Fidel Junior Fidel Junior Fidel Junior Fidel Junior Fidel Junior Sí, bueno Bueno, entonces Nos vamos Nos despedimos De este video Y gracias a todos Por el apoyo Que nos están brindando Adiós Adiós Adiós